Bueno, Martín, ¿cómo tomaste esta determinación por parte de la comisión directiva, por ahí de separarte del plantel? ¿O qué es lo que te han comunicado ellos a vos oficialmente? Porque por ahí conocemos las palabras de ellos, pero no la tuya. Sí, a veces han hablado muchas cosas. Pero bueno, estaría bueno también que las cosas las digan ellos claras, porque solamente me han dicho por el tema de lo que pasó en el video de Ranchillo, qué fue lo que salió. Pero estaría bueno que ellos digan las cosas claras de boca de ellos, de lo que se lee en los diarios. Así que si ellos tomaban la determinación, sabrán el por qué, pero estaría bueno que me lo expliquen, que me lo sepan explicar. Así que yo todavía soy jugador de Atlético, tengo contato vigente, así que bueno, que determinen ellos de ahora al más cuál va a ser el futuro. ¿Qué es lo que te dijeron ellos? ¿Qué fue lo que te comunicaron en la charla que tuvieron con vos, si es que tuvieron alguna charla? No, solo se me comunicó que me iban a separar del plantel y que querían la rescisión del contrato. Yo les dije que estaban a disposición de lo que ellos quieren, así que bueno, están ellos reunidos a ver qué es lo que definen. Así que esperemos que sea para bien. La idea mía, yo solo quiero jugar al fútbol, bueno, ellos no sé qué es lo que pensarán, así que esperemos que las cosas salgan bien para los dos. Vos lo que decís, yo quiero jugar al fútbol, ya cerró el libro de pases, rescindir un contrato, ¿qué significaría para vos? ¿Quedar parado hasta que se abra nuevamente el libro de pases? Sí, sí, ya sabemos todo que el libro de pases lo cerró, así que bueno. Por eso te digo, la idea es buena, llegar a un buen término para no salir perjudicados los dos, así que... La idea es mía, es jugar, que es lo que quiero, así que esperemos que sea una... Que se determine lo mejor para los dos, así que la decisión acá la tomaron ellos, así que ellos sabrán cómo solucionar este tema. ¿Cuándo se resuelve tu situación? ¿Te han comunicado desde la comisión directiva o todavía vos vas a estar a la espera de una llamada de ellos? A la espera de una llamada de ellos, así que esperemos que... Por eso te vuelvo a repetir, ellos tienen la... Acá la última palabra la tienen ellos, la decisión de rescindir cuanto antes la tienen ellos, así que bueno, uno siempre está a disposición para... Que sea conveniente para, primero para mí y después para, bueno, la solución que tomarán ellos. ¿Ves que se dramatizó demasiado el hecho este que ocurrió? Por lo que pasó, vamos a ser claros, acá lo que pasó fue el tema del video. Si vos me ves en el video a mí, primero, en Alberto Alcalá, es amigo mío, de la familia. Y después, lo que pasó, fue una desgracia, porque si él no hubiese tenido la descarga eléctrica que casi quedaba electrocutado, por ahí no se hablaba tanto del tema. Pero bueno, estuve ahí y me ven en las cámaras porque fui a asistir a un amigo que había sufrido una descarga eléctrica y no es que estaba con la gente, si ustedes ven, no es que estaba con la gente saltando y gritando o agarrándome las trompadas como que ha dicho que la imagen del club se ha dañado. Pero bueno, las cosas se dieron así, bueno, hay que enfrentar los errores y bueno, hay que enfrentar la situación que está por delante. Hasta que te comunique una voz oficial de la institución que va a ser tu futuro, ¿seguís entrenando con el plantel, trabajás de forma diferenciada? No, estoy haciendo trabajo diferenciado, se me ha separado del plantel, cuando se retomó la práctica después de lo sucedido. Así que bueno, ellos tomaron la decisión de separarme del plantel y uno lo aceptó, pero bueno, más allá de que uno no está conforme, hay que aceptar las decisiones que toman los superiores. Martín, ¿hay una vuelta atrás en todo esto o vos creés que ya se ha producido un quiebre, que no hay lugar ya para restablecer una relación? Es una situación que por ahí desgasta, ¿no? Pero bueno, te vuelvo a repetir, yo solo quiero jugar y bueno, después la decisión por sí o por no la tendrán ellos y uno siempre la va a respetar, yo no estoy de acuerdo. Con el hecho de jugar, si de la comisión directiva en algún momento te dicen, bueno, queremos Martín contar con vos de nuevo, que nos des una mano, ¿estarías vos dispuesto a calzarte la camiseta nuevamente? Sí, pero luego es difícil, es difícil, por eso te digo, esperemos que los días pasen para, y se solucionen las cosas para bien, así que, ojalá, ojalá en estos días se pueda solucionar el tema mío. Se habló también en el medio de una supuesta oferta, como que se mezcló todo, ¿fue real esa oferta de defensa y justicia? Porque fue todo muy rápido y se mezcló todo, y después vino lo de tu separación del plantel. No, yo creo que eso de la oferta fue más, fue, no fue real, conmigo nadie habló, pero bueno, yo creo que fue también algo de, como para, para acelerar la salida, ¿no? Así que, por eso te vuelvo a repetir, la decisión la tomarán ellos, para bien o para mal, pero bueno, yo solamente quiero jugar y ojalá, si no es acá, en otro equipo. Con este tema, ¿cómo te sentís vos como profesional? Porque sos un jugador de experiencia, me imagino que no estás acostumbrado a esto. No, fue la primera vez que me pasa, pero bueno, de los errores aprende, nunca me he pasado por un tema de esto, así que, lo vamos a sacar adelante. Es una situación media rara, confusa, pero bueno, uno se dedica a esto y puede pasar. Martín, muchísimas gracias. Gracias, chau. Gracias, Martín. Gracias. Gracias.